Bienvenidos a Miel House, hoy vamos a hacer esta deliciosa salsa de tomates con muy poquitos ingredientes y con una receta super fácil. Lo primero que vamos a hacer es agregar aceite en la cacerola, yo estoy usando aceite de oliva, pueden usar el aceite que a ustedes más les guste. Agregamos la cebolla picada y el morrón. Vamos a taparlo a fuego mínimo hasta que la cebolla esté transparente. Y una vez que tenemos la cebolla bien cocida, miren como les va a quedar, ahora sí ya podemos agregar el tomate. Vamos a agregar una cucharadita de sal, una pizca de pimentón y un puñadito de perejil fresco. Estas especias son muy simples, generalmente todos tenemos en casa, pero si a ustedes no les gusta no la agregan y listo. Cuéntenme abajo qué tipo de especias a ustedes les gusta o acostumbran ponerle a sus salsas. Es una salsa deliciosa con muy poquitos ingredientes, super fácil como están viendo. Vamos a agregar una taza de agua y la vamos a cocinar a fuego bajo, vamos a mezclar una vez cada tanto. Y después de aproximadamente una hora vamos a tener lista nuestra salsa deliciosa, ideal para cualquier pasta. De hecho en la receta que viene vamos a hacer fideos caseros al huevo y vamos a usar esta salsa. Espero que les haya gustado esta receta, dedito arriba si les gustó. Suscríbanse a Miel House si todavía no lo hicieron y nos vemos en un próximo video. Chau chau.